La ciudad lo tiene claro y así lo ha transmitido el consejero de Fomento. La juez en su auto ha dado la razón a la ciudad. Todo ello a pesar de que el sorteo previsto para esta mañana a las 11 no haya podido llevarse a cabo al existir un plazo para la presentación de alegaciones a la decisión de la magistrada. Hasta que no se pase el plazo para poder recurrir o en caso de que se recurra, no se resuelva ese recurso, el procedimiento no continuará. Plazos no podemos hablar, los plazos dependen del juzgado, pero debemos destacar que el juzgado hasta el momento está haciendo un gran trabajo, sobre todo en cuanto a plazos se refiere porque está actuando con gran celeridad. El consejero de Fomento ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todas las familias que están esperando a que el sorteo se celebre. Le quiero mandar un mensaje positivo. Nosotros hemos denunciado los hechos al juzgado y en el seno de este auto se califica el procedimiento que hemos elaborado en el seno de la Comisión Local de la Vivienda como un procedimiento legal y que se acorde al reglamento de aplicación. Por tanto, vamos por el camino correcto. A esas 1.720 personas que están para el cupo general, a todos los del alojamiento alternativo y además de los cupos específicos que hemos establecido, que estén tranquilos que ese sorteo se va a celebrar. Igualmente, García ha incidido en que tanto la juez como la fiscalía consideran que el proceso puesto en marcha por la ciudad es legal, mientras que el de la lista fantasma no cumple con el reglamento. En cuanto a las listas en concreto, y leo textualmente, la lista fantasma no solo no era lista definitiva, sino que la lista fantasma ni se publicó según la ordenanza ni se exhibió en envicesa y apenas al día siguiente de estar terminada se publicó en el diario local. Dicha forma de proceder parece a primera vista absolutamente irregular, aparte de no dar credibilidad, ni legalidad ni sostenibilidad a la tan mencionada lista. Que carice de dichos indicios de legalidad y se presenta como una lista oscura, desconocida y huérfana de un procedimiento administrativo concreto y reglado. No procede sino la denegación de la medida cautelar solicitada. El consejero de Fomento ha explicado además que la magistrada aprecia indicios de criminalidad en la actuación del exviceconsejero de Vivienda y que mientras que por el momento se habla de prevaricación administrativa, podrían imputarse nuevos delitos. En referencia a la actuación que ha tenido Antonio López como exviceconsejero de Vivienda. Pero de momento de lo que se habla es de una prevaricación administrativa. Puede derivar en más delitos o no. Lo único que se puede decir es que a día de hoy la imputación es por una prevaricación administrativa. No sabemos el devenir del procedimiento en que pueda terminar. A partir de este momento las partes tendrán cinco días para recurrir el auto de la juez, un recurso que se presentará ante el mismo juzgado pero que tendrá que ser resuelto por una instancia superior, la Audiencia Provincial. Todo estaba preparado para un sorteo que no ha llegado a realizarse. La empresa encargada de efectuarlo ha llegado a instalar en el pabellón de la Libertad todo lo necesario, incluyendo los dos bombos y las pantallas de seguimiento. También hasta allí se han acercado alrededor de 50 personas que en muchos casos no habían llegado a conocer la noticia de la suspensión del sorteo. De hecho, la web de Ambicesa no ha informado de dicha paralización hasta 23 minutos antes de la hora fijada para efectuar el sorteo, es decir, las 11 de la mañana. Hasta el polideportivo se han acercado tanto el portavoz del gobierno como la gerente de Ambicesa. Jacó Fachuel ha tratado de explicar la situación a los que allí se encontraban. Entonces, claro, hemos pasado todos una noche diciendo cuál será la decisión. La decisión de la jueza ha dicho el sorteo es perfectamente legal pero tengo que darle la oportunidad a la otra parte a que diga lo que piensa. Algunos de los aspirantes a conseguir una de las 249 casas que iban a sortear este jueves han tratado de explicarle al portavoz del Ejecutivo la tensión que esta incertidumbre les ha generado. Aquí hay muchas personas que tienen mucha emoción, que tienen mucha esperanza en esto. Y a parte que psicológicamente no te duermes, no estás tranquila, dice a lo mejor hay sorteo y a lo mejor no. Y tenemos que venir a informarnos y nos gusta que nos den hasta así la información. Ahora, de nuevo, toca esperar a que la justicia dictamine si el procedimiento de adjudicación puede seguir adelante. La otra cara la han protagonizado los que forman parte del listado fantasma juricatarios. Algunos de ellos también han acudido hasta el Pabellón de la Libertad para insistir en que seguirán defendiendo sus derechos. La mar de contenta y así seguiremos, luchando hasta el final, hasta que podamos, porque es una poca vergüenza lo que han hecho hoy con la gente otra vez aquí, de hacer de venir ni a la gente y reírse de la gente. Ni la gerente de Envicesa ni el portavoz del Gobierno se han aventurado a marcar una nueva fecha para la celebración de este sorteo. El PSOE ha iniciado el proceso que culminará con el nombramiento de sus candidatos a Congreso y el Senado de cara a las próximas elecciones generales en Ceuta. Un proceso que este jueves vive su primer capítulo con la celebración de una asamblea que tiene como objetivo escuchar a la militancia de cara a la elección de estas personas. Tras la asamblea, este mismo viernes se producirá la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la que saldrá la candidatura propuesta por la dirección del partido, una candidatura paritaria y cremallera que estará conformada por seis personas, el candidato al Congreso, los dos candidatos al Senado y sus respectivos suplentes. Esta candidatura tendrá que ser ratificada por el Comité Regional previsto para la mañana de este sábado en las instalaciones del Hotel Trip. Una vez aprobada la propuesta de candidatura en Ceuta, el siguiente paso será su traslado a Madrid, donde pasará por la comisión de listas y será ratificada por el Comité Federal el 17 de octubre, confirmando de este modo a los candidatos que concurrirán por Ceuta a las elecciones generales que se celebrarán en el mes de diciembre de este año. Aprovechando su presencia en el acto conmemorativo por el Día Internacional de las Personas Mayores, Fernández Ligurul ha hecho un repaso a la gestión del inserso durante la pasada legislativa, además de anunciar un nuevo contrato que se firmará este mes. Este mes de octubre se firmará el contrato para la asistencia domiciliaria y la ayuda a domicilio y teleasistencia también por parte del inserso y que también supondrá una aportación de unos 11,7 millones de euros en unos tres años y que por tanto mejorará también la asistencia en otros mayores. Un acto conmemorativo del Día del Mayor que el delegado ha calificado de necesario y conveniente. Un Día Internacional que cumple este año 25 desde su proclamación por la ONU. Yo creo que es un merecido reconocimiento y tributo a nuestros mayores, que son los que con su sacrificio y esfuerzo hicieron posible la sociedad de la que ahora disfrutamos. Se trata de homenajear la labor realizada en pro de la sociedad durante toda la vida de los mayores, una labor que no tiene por qué acabar. En concreto este acto es un poco para el reconocimiento a la labor y a la entrega que habéis hecho a lo largo de toda vuestra vida y también para deciros que contamos con vosotros porque evidentemente esa entrega que habéis hecho puede continuar. Uno de los momentos más emotivos de la mañana ha sido la entrega a Melchor Rodríguez Andújar de varios obsequios en reconocimiento de su labor dentro de la Junta de Gobierno del Centro de Mayores. Se le ha obsequiado con un team con forma de feitín, una placa y un diploma, mientras los asistentes coreaban un cálido, te lo mereces. Además, para concluir el acto y proseguir con el desayuno que se ha ofrecido a los mayores, se ha hecho entrega de unos trofeos a los ganadores del torneo de petanca, así como al presidente de la Federación de Este Deporte por hacerlo posible. El torneo es una de las diversas actividades que el centro ofrece. Estupendo, lo pasamos muy bien, hay muchas actividades y se pasa estupendamente aquí. Natación, los viajes muy buenos también. Ahora empezamos un campeonato de Navidad, empezamos ahora el primero de octubre, y todos los juegos, la terrestre canta, todo. Tal y como se lo había prometido a los responsables de la Fundación, el director territorial de LINGESA ha visitado este miércoles las instalaciones del centro para conocer el tratamiento que se les ofrece a los usuarios. Tratamiento personalizado que dan a una serie de personas, sobre todo con trastornos cognitivos, estamos hablando de enfermedades como demencia, como Alzheimer. Neurólogos de LINGESA colaboran habitualmente con la Fundación Eduardo Gallardo, tal y como ha explicado su director territorial, quien además ha querido agradecer a los responsables, la labor complementaria que realizan principalmente los estados iniciales de dolencias, como el Alzheimer o la demencia. LINGESA les debe mucho, les debe mucho. Está haciendo una labor, sobre todo en los principios de las enfermedades, en los estadios iniciales, antes de que muchas veces la enfermedad dé la cara, entonces nosotros todavía no intervenimos, y sin embargo ellos ya van captando personas, que van haciendo un trabajo con ellos, que luego se van a beneficiar a la larga, y la enfermedad va a prosperar menos, y luego nuestros tratamientos, llegado el caso, pues van a ser mucho más útiles. Pérez Padilla ha hablado con algunos de los usuarios del centro, quienes les han agradecido la visita. También se ha amosado encantados con los cuidados que reciben en la Fundación. Pérez Padilla ha hablado con los cuidados que reciben en la Fundación.